Bueno, queridos amigos de Facebook, después del éxito del vídeo del Belén de Madrid, que mandé a Carmen al mismísimo carajo porque quería cargarse a todos estos labradores. Labradores son los que hacen todas las cosas de los Belén, los que hacen los pollitos, las cosas. Entonces, Carmen, vuelvo a repetirte, a decirte, de que esto hay que cuidarlo porque hay mucha gente comiendo de esto. Mira, mira qué cantidad aquí en Sevilla de Belén hay para que la gente gane dinero. Porque a nosotros nos gusta el taco, Carmena. Y te voy a decir una cosa. Tú que eres de Podemos, Xochos. Mira los muñecos estos. Mira, mira a ese hombre pegándole ahí a la cesta. Mira a este hombre que está arando la tierra. Estos son andaluces, todos los días bebiendo vasos. Es el vaso, es un paro, un vaso, un vaso. Venga, somos un gintoni. Y aquí más gente trabajando. Ahí estamos, trabajando, doblando el lomo. Este pescao. El abuelo ya jubilado, cobrando su pensión. Contigo, Carmena, contigo el abuelo no cobraría pensión en la vida porque sois todos unos mamarrachos. Te decía, ya tenemos público aquí, fantástico. Ahí vemos a un jornalero de Jaén, pegándole al olivo, fuerte, trabajando. Aquí vemos a uno lavándose los pies, después de trabajar. Allí este hace pizza. Los niños jugando. ¿Por qué esto no me ha quedado a hacer el Partido Popular en Madrid? Columpio, infraestructura para que los niños disfruten. ¿Vale? Ahí vemos una granja con pollitos funcionando. Aquí vemos más andaluces bebiendo vasos. Más vasos para los andaluces. Aquí vemos uno haciendo churros. También autónomo. Aquí vemos una mujer trabajadora. ¿Vale? Como todas las mujeres del siglo XXI. Trabajadora como el hombre. ¿Eh o no, señora? Dos cojones. Y Carmena al carajo. ¿Eh, Carmena? Ahí. Estos dos. Con pareja, hace también autónomo. Esto está a punto de montar una sociedad limitada porque ya están ganando pasta y están haciendo los cojos y los crues. Esta mujer se ha andado de comer a los pollos. Esta mujer está jubilada. También, cobrando la pensión. ¿Por qué? Porque ella sabe a quién no tiene que votar. Que es a Podemos Madrid. ¿Vale? Y bueno. Y aquí los reyes magos que son del taco, que a ti no te gustan. ¿Vale? Y toda esta gente, todos estos señores que están trabajando a pila, saben lo que va a un autónomo. ¿Vale? Cosa que no se va a hablar nunca la gente de Podemos. Mira, los romanos. Los romanos representan la policía nacional. Que los de Podemos no lo quieren ver ni en pintura. Ahí. La policía nacional bebiendo vasos. ¡Esto es del carajo! ¡Esa otra copita, compadre! ¿Eh? Y otro de Jaén. Ahí pegándonos a lo mismo. Bueno. Pues todos estos señores, un carnicero. ¿Eh? Un tío ahí cortando. Esto es del carajo, señores. ¿Eh? Tenemos público aquí, más público. Ahí está con los niños y todo. Pues todos estos señores que están aquí laborando, aun siendo muñecos, cotizan más que todos los aburridos y toda la gente floja de Podemos. Todos los muñecos estos cotizan más que la gente de Podemos. Estos están produciendo. Usted lo que hacía es buscar dinero sin pegar un paro al agua. Sois antisistema, pero queréis cobrar del sistema. ¿Se veis al carajo esto? Cazada bonita. Entérate, Carmena, que el Belén no se quita. Cojones. Es la girarda. Por lo menos aquí tenemos las catedrales terminadas, no como en Cataluña. Y este es el auténtico Belén tieso de Podemos. Después del vídeo que hemos visto han pasado horas. Este es el portal de Belén que quiere Podemos. Laico. En vez de una estrella de oriente, una manguera de mierda. ¿Eh? Pastores. ¿Dónde están los pastores aquí? Aquí no hay ni pastores, ni hay nada. Y en vez de un portal de Belén, mira, un macetero, una cigüeña de mierda. Aquí habré que poner a los Reyes Magos. Melchó, Gaspar y Bartazá. Oye, ¿y aquí? ¿Dónde están los Reyes Magos? Y en Río de Papel de Plata. Y aquí de Papel de Plata. Esto es un portal de Belén laico de mierda. Ese es el portal de Belén de Podemos. ¿Eh? Y aquí, mira cómo es. Mira cómo es. El niño chico de Gambrino. Señores, este es el portal de Belén que quiere Podemos. Sin pastores, sin estrellas, sin Reyes Magos. ¡Una mierda! Esto no. Gracias. Gracias.